... Bueno, pues tiempo ya para la entrevista y para hacernos eco de esta polémica de estos carnavales en Recife, que iba todo tan bien, era todo tan maravilloso, estaba saliendo todo tan fenomenal, hasta que de repente el Cabildo ha puesto el foco en el transporte en Recife, en concreto en el taxi. Es competencia municipal el asunto del taxi, pero cuando hay eventos, digamos así, especiales o en el aeropuerto y ese tipo de cosas, pues siempre los ayuntamientos piden refuerzos para que puedan entrar de otros municipios a aliviar un tanto la presión sobre el transporte. Bueno, pues al parecer este sábado por la noche la cuestión en Recife ha resultado insuficiente, como ya, por cierto, se había apuntado también en otros lugares, en Navidad, etcétera, etcétera. Pero ya el Cabildo del presidente ha dicho que no se preocupen, que va a tomar cartas en el asunto. Y yo no sé cómo habrá sido recibido esto en Recife. Mario González Altuve es el responsable de Movilidad y Transporte. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Por empezar, no sé si tienen ustedes la misma opinión que el Cabildo. ¿Tienen ustedes algo, digamos, de lo que lamentarse en cuanto a transporte en el sábado por la noche, en Carnaval? Bueno, en este caso es verdad que yo no estuve presente este fin de semana, así que no lo viví en carnes. Es verdad que he visto diferentes opiniones. Hay gente que sí que puso un poco de queja encima de la mesa de que había habido, sobre todo a última hora de la noche, quizá un poco de colas a la hora de poder recoger a gente en diversas paradas del taxi. Y otra gente que me ha comentado que tampoco vio un problema mayor. ¿Y su gente qué le dice? ¿No pone técnicos, digamos, para controlar estas cosas? No, no. ¿Hacen informes o algo? En este caso, bueno, os explico cómo van los pasos. En este caso, tal y como hemos procedido, como se ha hecho en otros eventos, por lo menos desde que yo estoy en esta concejalía, pero en el caso de esta fiesta de Carnaval, lo que se hace previo al Carnaval, el área con mayor volumen en el Carnaval, que es festejos, evidentemente, manda una previsión de los días con mayor afluencia que se tiene cuantificado, que se presupone que va a haber en Carnaval, a no ser que ocurra algún fenómeno meteorológico adverso, que cambie la predisposición de la gente a venir a bajar a Recife o a moverse a Recife. Entonces, se planifican unos días que lo manda festejos. En otros, al fin y al cabo, como somos movilidad, somos los interlocutores con transporte del cabildo. Se marcaron días, como puede ser este sábado y hoy lunes, entre otros, también el día de la sardina, pero bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado y lo que tenemos hoy, como días especiales. Entonces, nos mandan un horario, mira, movilidad. Creemos que, como nos fue este caso, de 10 de la mañana a 2 de la madrugada va a haber una afluencia y, por lo tanto, es necesario recibir apoyos, porque, evidentemente, estamos hablando de que toda la isla, vamos a generalizarnos, quieren bajar a los carnavales y con el transporte público, de interés público, en este caso, a diferenciar lo que es el servicio del taxi de la Recife, no se puede abordar todas las personas que van a venir al Carnaval. Entonces, ¿qué se hace? Se pide una, se le puede llamar zona de prestación conjunta, un área sensible, ya eso es un poco más que queramos coger la normativa, para que se preste apoyo desde los municipios colindantes y no colindantes, es decir, de toda la isla, en el servicio de interés público, como es el taxi. Y, a su vez, nosotros también, en esa solicitud, pedimos el apoyo del servicio de guaguas interurbanas, que sabemos que es muy importante, como se ha vivido en otras festividades que no son de la Recife, ya sea, vamos a poner el ejemplo de siempre, ¿no? O dolores, etcétera. Entonces, sí que recibimos ese feedback, esa respuesta por parte del Cabildo, en el cual, bueno, hay una diferencia horaria, simplemente nosotros pedimos de 10 a 2 de la madrugada, en este caso pusieron de 11 a 2, pero bueno, la hora esa de la mañana sabemos todos que no es el problema, ya avanzada la tarde y la noche, en el que se decreta la posibilidad de que otros taxis entren en la Recife a trabajar para poder abordar y se decreta también un refuerzo, entendemos, de una guagua más en la línea 3, Costa Teguise, Puerto del Carmen, Playa Onda, creo que es, si no me equivoco, la interurbana. Y bien es cierto que a lo mejor ahí, una vez ya pasado, pero es donde también podemos detectar quizá una carencia, a lo mejor, de valorar, que es una cosa que nos hemos comunicado, vamos a comunicarnos con el Cabildo, a lo mejor valorar quizá que es más necesario no solo reforzar esa línea, sino que tenemos más líneas interurbanas de gente que querrá venir a la ciudad de Recife, es decir, es verdad que estamos en la zona potente, porque es turística y también habrá desplazamientos, son zonas con volumen de usuarios, pero creemos que quizá, como pasa en otros eventos, no solo es necesario un refuerzo puntual en esa línea, tampoco sé muy bien en el Cabildo como tiene estipulado son sus pliegos, lo desconozco evidentemente, pero ya es una movilidad insular lo que está ocurriendo, es decir, no solo nos podemos centrar en la ciudad de Recife, nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, es pedir el apoyo de taxis, de todo aquel que quiera venir en ese horario permitido y que se refuercen esas líneas. Eso es así, ustedes han hecho los deberes, por tanto, pidieron una garantización tanto taxis como transporte. Sí, luego, no sé, hasta que, claro, una vez que pido el apoyo del taxi, haya libertad del taxista de otros municipios. No, porque si no me equivoco, la nota del Cabildo decía que no, ¿no? Que no se había pedido, ¿no? Yo creo que la nota no dice que no se haya pedido, sino que dice que se, yo la he leído por encima, es decir, que como había, se había detectado una deficiencia en la Recife, ¿no? Pero es verdad que ellos hablan de servicio de transporte público y servicio de transporte público es todo, es decir, hay que diferenciar, el taxi es un servicio de interés público y el servicio de transporte público son las guaguas también, es decir, entiendo que ahí va en la línea también, que quizá han detectado esa carencia, a lo mejor su previsión de reforzar esa línea 3, no se han dado cuenta, o se han dado cuenta también, que no es suficiente, habrá que reforzar otras líneas. Sí, no, la nota dice, en uno de los párrafos dice que a pesar de la petición realizada por el alcalde, que no fue suficiente. Pero entonces entiendo, Mario, que, porque claro, esta nota de pedir colaboración sale ahora, es decir, ya el sábado ya pasó, pero entiendo que aunque se haya hecho pública esta nota de prensa después de lo que ocurrió el sábado, sí que hubo esa coordinación y esa comunicación antes del sábado para pedir esa colaboración y esa… Sí, está pedido desde inicio de febrero, ¿vale? Porque ya existe un organigrama, vamos a llamarlo, y los días son los que son, todos sabemos que eso no es sota caballo y rey, es decir, no cambia mucho, te puede cambiar en meses, ¿no?, o puede pasar los carnavales a febrero, te pueden ir a marzo, según como sea el año, pero ahora que los días fuertes se saben. Entonces, previamente eso ya se analiza y se manda esa petición. Yo creo que también va un poco la línea, a lo mejor, de también poner encima de la mesa, pues a los demás municipios, a pesar de que se les ha comunicado que existe esa colaboración, que lo tengan presente, de que pueden movilizarse, a lo mejor no sé si ha habido algún sector o alguna cooperativa que no sea, entiendo que se sabe, pero bueno, que existe esa cooperación pedida, que Arrecife lo ha pedido, a Arrecife en este caso hemos hecho lo deber, hemos pedido los refuerzos que podemos pedir, es decir, hasta dónde podemos llegar, porque se nos escapa ya la municipalidad, a la insularidad. Dice usted que las líneas interurbanas solamente reforzaron la 3, que es a Costa Teguise. El decreto que nosotros tenemos ahora mismo en expediente, desde el Cabildo, se decretaba el refuerzo de la línea 3, correcto, que es Costa, Playa Onda, Puerto del Carmen, si no me equivoco, tampoco me la sé de memoria, me cuesta todavía saber alguna de mis paradas, de mis propias líneas urbanas. Pero digo, también sería lógico un poco, al menos, reforzar la de los cabezas del municipio, ¿no? Mucha otra. El Tía, Saría, Llaiza, Teguise, Pinajo, San Bartolomé, que la gente de esos sitios suele ser la que baja mucho. Claro, nosotros lo que tenemos encima de la mesa, que ya no he podido todavía pasar por el ayuntamiento, es mandarles, y desde todo por escrito, que es como ese estudio, es valorar quizás para hoy poder reforzar otras líneas que no sea 3, porque también habrá gente que, inclusive, pueda a lo mejor venir de Playa Blanca, dejar su vehículo en Puerto del Carmen, no sé, y coger ese refuerzo. Por eso digo, los cabezas del municipio para que confluyan ahí menos. Al final, la Recife es un abanico, es decir, simplemente son radios de una bici, ¿no?, como diría yo, y que van entrando en la ciudad por… Lo que pasa es que ya es un poco… Igual la gente ha hecho planes ya de cómo bajar y subir. Es verdad que, bueno, yo recuerdo que a mí siempre se planeaba a veces de quién le tocaba conducir, ¿no? Sí, sí. No, iba a decir que… No, el tema de las guaguas es verdad, porque siempre nos centramos mucho y ponemos el foco en los taxis, que está muy bien, pero, por ejemplo, hay otros carnavales, como pueden ser los de Santa Cruz de Tenerife, y, evidentemente, muchísima gente es la que coge tranvía, guaguas… En fin, quiero decir que es porque no estamos acostumbrados, porque no nos lo han ofrecido, quizás, pero que realmente es otra de las opciones. Ocurre en la mayoría de eventos grandes, yo lo he vivido en varias ciudades donde he residido, donde he estado, y es verdad que es muy habitual y, sobre todo, cuando eres más joven, inclusive, el coger un servicio extra que te ponen o un horario extra para poder desplazarte a los puntos neurálgicos y luego volver a, aunque sea un municipio cabecero, como hablamos, y ahí te puedes distribuir a zonas más diseminadas. Yo creo que, en este caso, el taxi se va a ver desbordado en una situación así, pero, si pida la colaboración o no, yo creo que es mucha gente. Estamos hablando, un grueso, vamos a poner, de 20.000, 30.000 personas. A Recife son 132 licencias, de 120 menos 8 que están ahí todavía en el tintero de saber qué ocurre con ellas, con esas licencias no vas a poder abordar, por mucho que les quieras poner a todos a trabajar, no vas a poder abordar. De ahí viene la petición previa, a inicio de febrero, de esa colaboración, tanto en servicio del taxi como en la guagua que creemos que... Son 124, digamos, licencias operativas, pero que no todas trabajarán por la noche, tampoco, porque no todos tienen conductores suficientes, o porque no le apetecerá a uno, nadie lo veía. Las noches en servicio normal se cubren, es verdad que ahora estamos, es un servicio especial, entonces, es verdad, porque ahí nace, oiga, colaboremos, todo aquel que quiera venir, se abre la vela, diciéndolo así en plata, de que puedan entrar en ese horario. Y ahora, Mario, se puede hacer, no lo sé, un estudio de aquellos, desde dónde se ha colaborado, desde dónde no, digo, porque ahora que releemos esa nota de prensa, sí que efectivamente quizás es un poco un tirón de orejas a los ayuntamientos, o a los municipios, o a los tacitas incluso, que no han colaborado, que cada quien, evidentemente, no iría a hacer lo que quiera. No sé si sería un tirón de orejas, pero sí, quizás, valorar, oiga, si existe esa colaboración, si tienen a bien, se puede mirar, es una cosa que tengo pendiente, no he pasado todavía por el ayuntamiento, el poder pegarle un toque a la cooperativa, a ver si tienen, porque muchas veces sí que volcamos datos, cuando ocurre con cruceros y demás, volcamos datos de qué municipio ha aportado más, o ha sido más colaborativo, han venido más, han tenido más interés, vamos a decirlo, en arrojar taxis cuando tenemos volumen de cruceristas, se puede mirar, a lo largo de la mañana intentaremos ver a ver qué, pero tampoco tener datos encima de la mesa, pero bueno, entiendo que el llamamiento, sobre todo, es a que se colabore, porque igual que ocurre cuando son eventos en otros municipios, hay bastante probabilidad, por lo menos de Arrecife, a moverse y echar una mano al sector del taxi. ¿Y se va a poner en contacto directo, digamos, con alguien del Cabildo? No, nosotros normalmente además tenemos bastante buen vínculo con el área de transporte y lo que comentaba en el primer momento, vamos a solidar ese, no reestudio, pero ese de valorar a lo mejor otras líneas que puedan ser reforzadas, siempre y cuando su pliego, su concesión, entiendo que se lo permita. Yo sé que ellos están haciendo un nuevo pliego para finales de este año, creo que les entendí que lo renovaban para el servicio insular, creo que estaban trabajando en ello. Tienen que hacer un poco que se renueve con los que están ahora, no sé, pero que están haciendo un nuevo pliego, me da que... Eso es, eso es, sí, sí, que me refiero que tienen encima de la mesa un nuevo pliego, supongo que ahí también tendrá estos casos que te van ocurriendo y que vas recogiendo como cosas a mejorar, pues luego también estará presente. Claro, porque bueno, la legislación todavía no permite la entrada de VTCs en Lanzarote, creo que acordar. Ahí no, en ese aspecto no estoy muy... Sí, he estado este fin de semana... Porque también es una cosa que pasa a través de Cabildo, no es una cosa que a nivel... Pero de repente luego si entra Uber en Lanzarote, igual nos ponemos a llorar. A ver, es una cosa que hemos hablado varias veces, cuando hacemos seudomesas de transporte con gente de sectores, es verdad que yo también, al haber sido ingeniero, ser ingeniero civil, es una parte que lo llevo en la sangre, es una de las partes de la asignatura. Cuando yo lo estudié no existía Uber ni Cabify, no soy tan mayor, pero soy lo suficiente mayor como para que no existiera eso. Es verdad que es una cosa que sí ha ocurrido, que se pone encima de la mesa muchas veces en las reuniones que tenemos, y nosotros vamos en la línea de las Islas Baleares, ¿vale? Estamos cumpliendo todas las premisas que cumplió Baleares, tanto en problemas de vivienda, problemas de... Estamos repitiendo sus errores. Estamos viendo, estamos en la misma línea, porque yo recuerdo hace 10, 15 años, Ibiza llevándose las manos a la cabeza, no se podía vivir, no te llegaban profesores, no te llegaban tal, y les ocurrió lo mismo en el sector del taxi. Es decir, había una... Creo que era Ibiza, era la Baleares. Había un choque entre diferentes cooperativas para llegar a un acuerdo de una funcionalidad y el único modo que hubo de que se pusieran de acuerdo fue cuando entró en el VTC y de repente, no sé si las palabras es llorar, pero... Sí, sí, reaccionaron, ¿no? Una reacción de... Es real, no es una cosa de que viene el lobo, ¿no? Que viene el lobo, es decir, al final la legislación, pero son empresas que tienen macroestudios económicos hechos, tienen mucho poder de movilización interna y siempre o encuentran un resquicio para poder entrar de forma legal e inclusive saben si como motor económico les vale o no les vale ciertas islas. Y en el interurbano igual, me estaban comentando que Alsa, que es un... Pueden presentarse. Sí, Alsa, que es peninsular, que de hecho... De hecho, parece que se va a presentar y de hecho me da que ha comprado ya, eso me decían, una importante empresa de Fuerteventura, con lo cual... Es posible. Nosotros, por ejemplo, con Alsa, no son Alsa, nacieron de Alsa, pero las huevas que no vienen ahora al principio de marzo son extrabajadores de Alsa y tienen el mercado muy, muy medido y saben perfectamente dónde pueden plantar la semilla y dónde no. Y mientras tanto, hasta entonces, que no sabemos qué va a pasar con esto, al menos en el sector del taxi sí que hay paz social, digamos, ¿habrá paz en el sector, en Arrecife, en la capital? En Arrecife es verdad que son bastante proactivos, son bastante colaborativos, siempre han sido muy dados a lo que llamábamos la famosa origa, ¿no?, que se creó en su momento, que se está retomando ese tema de la central única, que yo creo que se confunde un poco con la insuplicación del taxi, no es eso, es una central única. Y ahora que los chicos de Arrecife sí que reman mucho en esa línea y ahora mismo estamos tranquilos. Han visto que también nosotros nos hemos movido en el tema de las tarifas, que estamos colaborando junto con el Cabildo para el tema tarifario. Entonces, desde Arrecife les hemos mostrado que lo que se merecen lo van a tener y de verdad que las tarifas están bajas frente a otras islas, a otras zonas, a la península ya ni hablamos y la verdad que no fue culpa de Arrecife, que en su día mandamos un estudio y la comisión de precios lo rebajó hace pocos años, pero sí que estamos en esa línea. Ahora mismo no veo ningún... Siempre surgirán cosas y siempre hay discrepancias, pero vamos, estamos tranquilos. ¿La demanda principal o demandas, entiendo entonces, es el tema de las tarifas, básicamente? Las tarifas siempre, desde que entramos, que son siete meses, siempre cuando hemos hecho varias reuniones con el sector, que ha estado presente el alcalde también, siempre ha sido una cosa que se ha puesto encima de la mesa. Hay dos tarifas, T1 y T3 y es verdad que normalmente ahora se está llevando la línea de intentar una tarifa que sea insular. Además, tiene sentido, porque en Lanzarote en extensión somos lo que somos, es decir, no nos estamos infravalorando, no somos grandes. Es decir, como población somos 160.000, 165.000 habitantes, quitando la flotante y el turista, pero lo que somos residentes como tal, estamos hablando de que no es una población grande y por qué no va a tener, vamos a ir a la línea de unas tarifas, plantear unas tarifas a nivel insular, inclusive unos exámenes, por qué no a nivel insular, que den la capacitación de que quien quiera pueda ejercer como taxista, es decir, puede tener una parte genérica y luego una parte de municipios, cosas así. Y una central única, pues hoy en día estamos en el 2024, que no estamos en 1900 ni en 1800, es decir, eso va informatizado, es un programa, el programa no va a elegir a su mejor amigo o a su familiar para que atienda a otro municipio, es decir, eso va por radio de afección y por zonas, el que esté más cerca, esté libre y no tenga tal, se acerca a apoyar a otro municipio. En caso de que dentro de un municipio nadie pueda y no se pueda atender al ciudadano, que estamos muy centrados también en el turista, pero quien es en nuestro servicio es el ciudadano, es decir, a quién se debe, al turista también, porque vivimos de ello, pero el ciudadano tiene que estar atendido igual, mejor que el propio visitante. Bueno, para hablar de algo así, más en general, en cuanto ya al plan de movilidad de Arrecife, yo el sábado por la tarde, yo cometí dos errores, también el sábado, uno fue bajar por la tarde a llevar a mi hija al carnaval porque no había transporte público y me tuve que cruzar desde el reducto hasta Agramar, entonces fue un placer... Callejear. Callejear. Eso fue el otro error, ¿por la medular o por la circunvalancia? No, lo digo en serio, porque así me di cuenta de la peatonización de Canalejas y toda esa zona, a ver si llega, no había tráfico ni nada. Y el otro fue bajar a Agramar, a recogerlo, que había un pifostio allí bastante importante de niños, de niñas, de jóvenes, de no jóvenes, de coches y de guardia civil, por cierto, parando a todo Dios, incluido a mí, cosa que me alegro bastante. El caso, ¿se están cumpliendo los plazos ese plan de movilidad y hacia dónde camina Arrecife? ¿Hacia una ciudad más amable, para el peatón, más accesible? Claro, al final, eso alguna ya lo hemos comentado aquí, eso al final, Arrecife cumple, como todos sabemos, en una ciudad de más de 50.000 habitantes y ahí ya nos entra la legislación europea a poner la bandera sobre el territorio. La verdad que a lo mejor es un poco, claro, se legisla de Europa de forma genérica y luego tenemos territorios que son un poquito más complejos, pero bueno, entramos dentro de la ley 50.000 habitantes y tenemos que tener zonas de bajas emisiones, que es un proyecto que está caminando y estamos finalizando lo que es cómo ordenarlo, ¿vale? Es decir, una ordenanza para esas zonas de bajas emisiones. Por cierto, es que justo, antes de que se me olvide, el otro día me preguntaron, eso tiene que ver con las pegatinas de los coches. ¿A Arrecife lo pondrá en… A futuro tendría que ver con eso, es decir, al final es el control que estamos viendo, yo siempre pongo el ejemplo de Madrid, porque soy madrileño, lo que le llaman la almendra central, no la zona M30, que al final te meten etiqueta B, A, tal, no sé qué. Eso es la línea, a ver, yo creo que ahora mismo en Canarias, yo creo que si Santa Cruz y La Palma, a lo mejor pueden que estén ya con la etiqueta, pero es la línea en la que… A donde se tendrá que llegar algún día. En la que se tiene que llegar, ¿vale? Es verdad que podemos ir un poco más lentos o más rápidos, pero si se coge la norma, es decir, lo que implanta Europa para ciudades de más de 50 mil habitantes y lo que nos implanta la TMA, que es la ley actual vigente de accesibilidad, anteriormente era la VIV, el cambio es drástico, es decir, va a ser un cambio que se nota, al final la línea es que si tú quieres cumplir la ley de accesibilidad, acerados y demás, se va, es una transición pura y dura a la pseudo-peatralización o rodonales o zonas de plataforma única, pérdida de zonas de aparcamiento que tienen que ser suplementadas con bolsas de aparcamiento en los diferentes extremos de la ciudad, que es donde tiene que trabajar también la recife en esa línea, a colación de lo que comentan, lo de la pegatina, además, esas son las famosas zonas de control que vemos en ciudades grandes, ¿no? Es decir, te ponen un cartelito que dice, esta zona está vigilada, con cámara... Sí, no sé si me decían que habían oído que a recife lo iban a implantar ya. Ya no, pero es verdad que es en la línea, tienes que tener una zona de solo autorizado a residentes o si vas a un parking que tiene ese control de matrículas, lo que pasa en grandes ciudades, puede haber zonas así, es verdad que a recife le costará llegar a eso porque vamos pasito a pasito, pero es verdad que las zonas de bajas emisiones son así y hay que entenderlo que también en el momento que tú le metas mano a una trama urbana y cambies acerados, etcétera. Yo sé que al principio impacta porque donde había 40 aparcamientos de repente ves que desaparece, pero es que si te coge la ley al dedillo y tú metes el 1,80 de acera por cada lado que tiene que tener la ley más la tal, desaparece las calles que estamos acostumbrados en el centro de recife de acera de un raíl, como digo yo, eso tiene que terminar en una plataforma única y pierdes al final un espacio de apartamento que tiene que ser antes por la administración valorado donde colocarlo. De hecho queda. Mario, pues muchísimas gracias por sus explicaciones. Nada, nada, me enrollo demasiado. Vamos a iniciar tiempo de tertulia, a ver quién viene, de los compañeros periodistas, y si vienen, no disfrazados, que a estas horas ya tiene que estar con un pie en el coso y otro en la labor cotidiana. Nos vemos enseguida.